En prisión y en el psiquiátrico al mismo tiempo las autoridades noruegas han autorizado un plan para construir un hospital a medida para Anders Breivik dentro de la cárcel en la que está preso. Incluso si el asesino confeso de Oslo es declarado mentalmente enfermo es más que posible que termine igualmente en prisión.